Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de vivir en Ciudad de México, una semana más de video ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien ¿Qué luces están bien? Me lo voy a acercar un poco más Acá se produce, se edita, se filma, todo junto Canto, bailo, conduzco, lucho Soy una sola persona ¿Tenés ganas de editarme? ¿De producirme? Búscame mis redes, Joel Abad, ok? Y me mandas un mensaje directo Y charlamos para que me produzcas Ya que quien me iba a producir me engañó Ay, eso fue un veneno Eso lo conté en el video pasado Que si no lo fueron a ver, vayan a verlo Cuénteme en los comentarios cómo les estuvo yendo esta semana Muchas gracias por todo el amor que estuve recibiendo en esta semana De que haya vuelto a YouTube Estoy muy contento Pero antes de empezar a charlar y hablar Y a ir con el video Vamos a hacer un ¡Stop! De hacerse sujo el momento de la semana Que en mi caso es Café frío intenso de Better to a Pop Que como cumplí un año en Ciudad de México el sábado pasado Déjenme las mañanitas en los comentarios Me autorregale una cafetera de Nespresso Nespresso no es canje Pon atención que esto es importante Pero si querés que sea canje, puede ser canje Y dime Arreglamos canjes de cápsulas Me hice una cápsula de intenso Le puse crema de almendras con sabor a vainilla Mmm Ritazo Ustedes que están tomando Whiskeycito, fermecito, mate, café Lecho chocolatada, mezcalcito Rom Quiero que me cuenten Estuve leyendo cosas que quieren que haga acá en YouTube ¡Llega ahora! Pero necesito más ideas Déjenme artistas, cantantes, actores, actrices Así yo puedo saber a quién tienen ganas Que yo reaccione Así podemos hacer como un contenido interactivo Estoy medio cerrado como con el contenido que consumo Todo lo que me comenten me va a servir Lo que vamos a hacer en el video de esta semana Voy a reaccionar al nuevo single de Bea de Operación Triunfo A ver, Bea fue mi favorita Fue la que para mí mejor estuvo en su gala cero Fue la que para mí debería haber llegado a la final Pues pa' qué te voy a decir que no, sí, sí Como sabemos estos concursos a veces van por diferentes lugares Y no siempre gana el que queremos Pero yo me juré que la iba a apoyar en toda su carga Las motos ¿Querés ser creador de contenido y vivir en una avenida? Te van a pasar estas cosas Tengo muchas ganas de escucharlo, de verlo Creo que para mí hizo un hermoso concurso Tuvo dos o tres galas Que energéticamente estuvo baja Pero vocalmente, señores La técnica Lo que interpreta Lo que transmite Sabela O sea, es hermosa Como digo siempre Antes que se ataquen Esto es solo mi punto de vista Mi opinión Es en base a lo que yo he estudiado A lo que yo me dedico Yo estoy en esta sillano para verme bonita No es la única verdad ¿Podemos pensar distinto? Obvio Podemos estar en discordancia Como sí o como no Pero no significa que nos tengamos que pelear Con respeto Cualquier comentario me encanta Leo todos los comentarios Respondo todos los comentarios Sin más preámbulos Vamos a ir a ver qué on do Ay, sigo aquí de Bea Fernández Después vamos a ver si ella es buena que la compuso o no Las velas Qué linda esta primera imagen Ya no se empieza a dar como una idea De lo que puede llegar a pasar Está ella Se escucha un piano Las velas Ella de perfil Con una luz que la está alumbrando Su pelo Su cara Talented, brilliant, incredible, amazing Así que ya nos da como para entender Que va a ser algo como medio íntimo Me da mucha intriga saber si la escribió ella Me voy a fijar ahora ¿Por qué? Porque puedo Escrita por Ana Lorente Rodríguez Bea Fernández Así que estuvo ella en la composición Jesús Juárez Santiago Y Pablo Rodríguez de Llano Me encanta que ella esté metida en la composición Cierto es Y me gusta que el artista esté componiendo sus cosas Sé que quiero que me escuches Todo lo que pueda decir No lo entiendas ¿Qué me gusta hasta ahora? Es fiel hasta ahora A su estilo Su estilo de cantar No está cambiada No hay autotune No tenemos tanta cosa rara No hay ningún senti... Sentis... Sentitizador Sent... Ningún programa que sintesi... Sintesi... Sintesice la voz Y la perra seguía y seguía Yo no estoy bien el día de hoy Dí muchas clases Dirigí Hice varias cosas Entonces No tiene ningún programa de sintetizador de voz Si googleé la palabra Porque estaba por inventar una palabra Que no era Entonces eso me gusta Porque es fiel a su estilo El piano solamente Y su voz Y hasta ahora en el video es Colores marrones Con luces Contraluces Hasta ahora es todo muy minimalista Lo cual me encanta Lo que no recuerdo de ti Es el lo que no recuerda de ti Que acaba de subir Amo Uy ese cambiado bajo Resultado Ese melisma Ese resultado Y ese melisma bajo Siento que es una canción Como linda No es como de ni despedida Ni de tristeza Ay no 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 Para 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 Está el reflejo de ella misma En el piano Y es como si se estuviese cantado ella misma El melisma nuevo que acaba de hacer ahora Que eso es lo que me gusta de ella Su voz Su técnica No necesita más No necesita 15 bailarinas que estén bailando No necesita música comercial Necesita letras hermosas Y su voz Y me gusta que la estén llevando por ese lado No Esa mezcla de vocal cry Con esa boca raspeada O sea ya van 0.55 segundos Y ya me están cantando Así es Esta araña de las luces Pero en vez de que ser luces Son con velas prendidas Las velas en el piso Con esa arena Toda la composición del video Es muy lindo Los colores En marroncitos En amarillitos En camel Tienen toda una coherencia Pero lo que sigue resaltando acá Todo es la simpleza Su voz La interpretación Que es lo que para mí En el concurso Se demostró que es vea Y aunque tú no lo vieras Cambia el gastuario Creyeron tanto en ti También estuve aquí Esa hermosa Promete que vas a buscarme Antes de que ya sea demasiado tarde Prometes que vas a buscarme Aunque sea demasiado tarde Si se lo canta ella misma Se me puso la piel de gallina Es como si fuese para O su vea de niña A su vea actual O su vea actual A su vea niña Vaya no encuentro fallas En su lógica El cambio de vestuario Tirando a salmón Sus tacos negros con rosa Todo en composé Ahora Su vestuario Lo refleja En el llano También se convierte Como en este color Me gusta el trabajo de arte Que hiciera un partido de clipe Y su voz Y lo que dice la canción Me encanta Uf Acá ahora se ve El ritmo Si un día se me olvida Recuérdame Quién nos abrió Su puerta Si algún día me olvido Hazme recordar Que nos abrió su puerta Si es para su niña interior Su niña adolescente Pero es como esto de Estoy aquí Reencontrémosnos Unamosnos Si yo me olvido De lo que soy Recordamelo Wow Me gusta porque falta Este tipo de música Falta esta música Más como Desde adentro Una música que nos llegue Una música que nos haga Despertar de muchas cosas Eso está claro No te me rompas aún No te me rompas aún Al otro lado Pero al otro lado Uf Este melisma Yo sé que ella lo hizo antes Pero no deja de parecerme hermoso Y no me empiecen a decir ahora Está grabado Obviamente que va a sonar lindo No No Porque se escuche Que no hay tanta edición de voz Ese melisma Ella puede hacer en vivo Y la letra Estoy del otro lado Es hermoso Y no resiste mucho análisis Es hacia ella Ella misma Se está haciendo Los arreglos vocales Me encantó Y mi oído es bueno Así que yo sé lo que estoy diciendo Se los puedo asegurar Hermosos Esos arreglos Porque le da el colchoncito Y aparte A mí me encanta escuchar voces Que haya arreglos Terceras Quintas Elegí a mi favorita Correctamente Escuchando solo este primer single Y lo voy a seguir diciendo Y acá vuelve a subir Vuelve a subir A ver Que es inteligente La canción tiene una progresión Va de menos a más Empieza ella sola Tranqui Después la canción Empieza a tener un poco más de ritmo Ahora aparte de tener más ritmo Que las dos anteriores Le agrega más voces todavía Bien pensado Woody Entonces Esto que hace Que no nos aburramos Que no digamos Hoy la voy a cantar de nuevo Porque nos va dando cosas nuevas Cambio de vestuario Cambio de luces Cambio de tomas No hace que sea una canción Plana y un video plano Siempre hay que ir de menos A más Y vuelve a cambiar acá la melodía Me encanta Uy ahí sube ese Y lo cambió Es gracias a ti Ay voy a llorar Voy a llorar Basta Por favor Basta Es gracias a ti Se agradece a ella misma Se hace saber a ella misma Que ella misma Es la que se salva Que ella es la que puede traer A este lado A ella misma Hermoso Y ahora quiero un corte Yo Porque voy a llorar No sé que le parece a ustedes O que le parece a ustedes Quiero que me lo dejen en los comentarios A mi me parece que es Lo que ella necesitaba Para salir al mercado Fuera de la academia Algo que la represente Que muestre su alma Que muestre lo que es ella Que muestre sus composiciones Su voz Hay otro pequeño detalle Que siento que podría haber tenido Cosas vocales más difíciles Sí Pero a la vez Eso es algo íntimo Y algo tierno Entonces también entiendo el motivo Porque no fue como un gran despliegue vocal Cuál es el indión Que ella lo puede hacer Pero sí me gustó esto De que en toda la parte final Haya cambiado la melodía El estribillo Haya tenido también un cambio Y que haya cambiado los melismas al final ¿La voy a escuchar siete veces por día? Claro que sí Hasta que llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Y qué creen? ¿Con respecto a la nueva canción? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Los aburrió? ¿No les aburrió? ¿Esperaban esto? ¿Esperaban más? ¿Quiero que me dejan ahí todo en los comentarios? Así podemos chatear un poquito En los comentarios de YouTube Saben que si tienen que suscribir al canal Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Y todo lo que les pido siempre Que ayuda un montón Y obviamente Seguirme en mis redes sociales Que aparezco como Joelabad Ok Muchas gracias por el amor Y el cariño de siempre Se los agradezco en serio Un montón Gracias por apoyarme Que tengan una hermosa semana Pásalo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene